¿Cuáles son los deberes que me esperan hoy? Mi sultán, el secretario Kompiripa Chá, le aconsejarán sobre la nueva ley de impuestos. De acuerdo. Al mediodía vendrá el embajador de Isa. Ellos esperan tres cosas. ¿Alguna otra noticia que darme? Jurrem está mejorando. Rápidamente, como usted lo ordenó. ¿Irá a ver a su madre? Camina, Ibrahim. Hay cosas importantes que hacer. ¿Estaba muy oscuro ahí? ¿Tuviste miedo? No tuve. Dos cucharadas más era mejor. ¿Uno? ¿Y si me quedo contigo, Jurrem? Esta habitación es muy linda. Vino el sultán a tu lado. Cuéntanos. María, rápido abajo. Hay que limpiar. ¿Está prohibido? Está prohibido. Tú preocúpate de mejorar. Vamos. Ahí sé. Jurrem está a tu cuidado. No se preocupe. María, ¡camina! Salud. Salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.